Sí, muchísimas gracias Glenda, un saludo para ti y por supuesto para todo el que sintoniza el noticiero del mediodía a esta hora de la tarde. Efectivamente nos encontramos aquí en el Estadio Latinoamericano, donde hace pocos minutos acaba de concluir una importantísima conferencia de prensa, donde fueron citados todos los medios nacionales y extranjeros que radican en nuestro país, y donde la Federación Cubana de Béisbol acaba de divulgar el memorando que firmó la entidad cubana con las ligas pequeñas internacionales de béisbol. Así que la Federación Cubana de Béisbol oficialmente firma un memorando de entendimiento con las llamadas ligas menores y a partir de este momento Cuba se va a insertar en los torneos clasificatorios y en la llamada serie mundial si en definitiva logra su boleto. Ya con este memorando Cuba puede participar en el torneo clasificatorio que será en Curazao entre el 12 y el 21 de julio. Ese certamen va a otorgar una sola plaza para la serie mundial que luego se va a efectuar en Pensilvania, en Estados Unidos, entre el 15 y el 25 de agosto. Sobre lo que puede revolucionar este acuerdo para el béisbol infantil en Cuba y las perspectivas que se abren en estos pasos que va dando nuestro país para seguir insertándose en el béisbol mundial, obtuvimos declaraciones de Higinio Vélez, presidente de la Federación Cubana, y de Antonio Castro, vicepresidente primero de la Federación Internacional. Eso constituye una alegría más para nuestros niños, para esos entrenadores municipales que son tan sacrificados, que trabajan todo el año, y que van a tener ahora la posibilidad de ser campeones nacionales y representar a Cuba en una eliminación en el Caribe y un evento a nivel mundial. Que puedan representar ellos con sus entrenadores, con sus familiares, con todo aquel que tenga la posibilidad de asistir a lo mismo, a representar a Cuba. Esto es un artículo sin precedentes en nuestro béisbol. Es una manera más de mostrar el béisbol cubano hacia el mundo, pero fíjate, no es el béisbol nacional completo, sino el béisbol ese que sale del barrio, que sale del municipio, que sale de la base, base de verdad, que en el futuro se convierte en la final de la pirámide, bueno, en el elenco nacional, en los equipos nacionales, pero bueno, es contribuir a desarrollar y hacer realidad los sueños de nuestros niños, que es jugar el béisbol. jugar béisbol, interactuar con otros países, interactuar con otras culturas, mostrarse, aprender todo lo que puede hacerse por los niños, yo pienso que es algo maravilloso. Cuba, que es una de las potencias indiscutibles del béisbol, estaba ausente, pero a partir de este momento ya tiene la posibilidad de clasificarse primero, y por supuesto, si logra el boleto, entrar en la serie mundial de las pequeñas ligas internacionales. Era lo que tenía para ustedes, Glenda, desde el Estadio Latinoamericano, devuelvo la señal a los estudios centrales del noticiero del mediodía.